Francisco Sánchez anuncia que su pregón de las cruces de mayo del próximo domingo será eminentemente mariano. Ciudadanos consigue unanimidad en el Parlamento andaluz para su propuesta para recuperar el Pinar de Chipiona. Convocada una concentración este sábado en Chipiona en defensa del sistema público de pensiones. La joven nadadora Laura Benítez logra cuatro medallas en el campeonato provincial pero no alcanza la mínima para el andaluz y el nacional. Francisco Sánchez Mellado se estrena el próximo domingo como oficiante de un pregón y lo hará con el de las cruces de mayo. Como es habitual la cita tendrá como escenario un patio con sabor, el del chusco a la una y media de la tarde. Paco Sánchez ha adelantado que su pregón tendrá un carácter muy mariano centrado en María como centro de la vida de todo cristiano. El texto ha sido elaborado por el propio protagonista con la única excepción de una plegaria que cantará su hermana Lola. En declaraciones a la radio televisión municipal Sánchez hizo memoria de su relación con el mundo de las hermandades y su devoción por muchas imágenes destacando los 16 años que estuvo como capataz del paso de Jesús cautivo y cuatro de contraguía. Los dos años como capataz de nuestra señora de la soledad junto a Rafael Castro y este año acompañando al Cristo de las misericordias en su estación de penitencia por petición de la propia hermandad. A todo ello suma las vivencias de sus más de 31 años como costadero del paso de nuestra señora de regla. Creo que sí, ya está, ya lo tenemos, como decimos normalmente, encarruchado y me baso principalmente en María como centro de la vida de todo cristiano, como debe de ser. Un par de cervezas, un par de cervezas. Lo tuvimos que dejar parcaí todo un par de semanas y ya después yo, te lo juro, había tomado la decisión de decirle que no, pero me dice, bueno, no sé, guía. Yo ya, yo te tengo puesto y digo, bueno. Total, entonces lo hemos hecho, vamos, lo he hecho ahí de, como me dijo él, nos dice, hazlo de una manera así, digo, pues mira, mis vivencias con María, mes de mayo, mes de María y la verdad que, bueno, a mí me está gustando y todo. Sí, no, pues esto es camino de empezar un bregón que se empieza por uno y se acaban por siete o ocho. No, aquí me corto la coleta. No, no, seguro que no. ¿Cuéntas con alguna colaboración, alguna ayuda? ¿Lo has hecho tú solo? ¿Cómo va eso, Paco? La verdad es que sí, porque, bueno, principalmente el bregón es mío entero, menos una plegaria que me va a cantar mi hermana y que la tenemos que meter por ahí, que me la ha hecho, como bien dice Cema, nuestro buen amigo Pepe Pinto. Gran colaborador también de todos los eventos, Pepe. Y, por aparte, como te digo, como son tantas imágenes las que yo tengo en mi mente de siempre, a las que le tengo mucha devoción, pues a todas le digo algo. Entonces, entre imagen y imagen de virgen, entre la vocación y otra vocación, pues queremos cortar un poquito, a lo mejor con medio minuto, con un toquecito de guitarra, algo, darle un cortedito para que no se base solamente... Haciendo diferencias una sobre otra. El acto, organizado por la Asociación de Belenistas Caepionis con las Delegaciones de Cultura y Fiestas, contará con la participación de Juan Gómez y una de las artistas con las que trabaja, que pondrán una nota de sorpresa en el bregón. Tampoco faltará la aportación del coro de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha. Este año, ha apuntado Sema Miranda, presidente de los belenistas, y ha invitado a participar al Centro de Mayores. Miranda ha finalizado aprovechando la ocasión para recordar la importancia de mantener tradiciones como la de las Cruces de Mayo y que para ellos es imprescindible la implicación de los niños y los jóvenes. En este sentido, anunció que el próximo año tienen previsto sacar nuevamente la procesión de los niños como un acto popular, haciendo paradas para cantar en cada una de las cruces con el doble objetivo de mantener esta tradición y crear ambiente en las calles. El diputado autonómico de Ciudadanos por la provincia de Cádiz, Sergio Romero, se ha mostrado muy satisfecho tras haber aprobado por unanimidad la proposición no de ley de formación aranja relativa a la recuperación del Pinar de Chipiona. El diputado ha explicado que este Pinar necesita de manera urgente actuaciones de regeneración para evitar su total desaparición y ha añadido que el hecho de que se haya acordado incorporar en el Plan Técnico de Ordenación del Monte Público Pinar de Chipiona las exigencias de Ciudadanos es un logro para todos los chipeneros y para todos los gaditanos porque de esta manera se garantiza la supervivencia de una zona verde de gran riqueza medioambiental en la provincia de Cádiz. En la proposición no de ley impulsada por Ciudadanos se insta a la Junta de Andalucía que ponga en marcha medidas relativas al control de las zonas de alta densidad de pinos, que desarrolle el mantenimiento anual de actuaciones como podas, desbroces y repoblación, a que aseguren las lindes que son susceptibles de ser usurpadas y a la creación de refugios naturales para los animales que habitan en la zona, entre otras medidas. Además, en dicha proposición se especifica la necesidad de que se dote presupuestariamente a este plan estratégico. El portavoz naranja ha destacado la gran labor realizada en la zona por el Club Amigos de la Naturaleza Scipionis Cans, afirmando que gracias a ellos hoy se mantiene este espacio natural y ha anunciado que se volverá a reunir próximamente con ellos para trasladarse todo lo acordado en el Parlamento. Para finalizar, Romero ha insistido en que desde Ciudadanos se llevará a cabo un control exhaustivo de este acuerdo y que no van a permitir que el Pinar caiga en el olvido, como ha hecho el Ayuntamiento y la Junta durante más de una década, a pesar de tener un convenio firmado, según ha señalado. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado para el próximo sábado 5 de mayo una concentración en Chiviona con el lema «Insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir». El acto está previsto que tenga lugar a las 12 y media del mediodía en la calle Miguel de Cervantes, junto a la Plaza de Abastos. La entidad convocante lanza también el mensaje «Por las pensiones de hoy, por las pensiones de mañana». La nadadora chivinera Laura Benítez Romero, de tan solo 14 años, ha conseguido una medalla de bronce en 100 metros mariposa, un cuarto puesto en 100 libres y un quinto en 200 libres en el campeonato provincial celebrado el pasado fin de semana en Cádiz. A ello ha sumado, tras dos medallas de plata en relevos absolutos, 4x200 y 4x50 libres, otra de bronce en 4x50 estilos y un cuarto puesto en 4x100 libres. No obstante, en esta cita la deportista del Club Natación Salúcar no pudo lograr su reto de hacerse con la marca mínima que le permitiera estar presente en los campeonatos de Andalucía y España, ya que contó con el hándicap de competir con una crisis de alergia. El próximo sábado vuelve a la competición en un trofeo en San Fernando, en el que no hará el 100 metros libres, que es la distancia en la que está más cerca del Nacional. Disputará 100 metros mariposa, que lo tiene también muy cerca, y 100 metros espalda.